Tratamos por lo menos de poner sobre la mesa todos los temas que se están discutiendo en estos tiempos. Y ni que hablar que el tema de la seguridad social ha sido uno de los grandes temas de discusión. Otro que, bueno, tuvo una interrupción voluntaria que fue el tema del ingreso a las intendencias. Aquel proyecto de ley que tenía su antecedente también en el gobierno del Frente Amplio, pero que se volvió mucho más contundente con Adrián Peña. Un proyecto de ley que no salió como tal, no tuvo los votos suficientes para hacer ley, y ahí aparece el Partido Nacional como los primeros, o digamos los votos que faltaron, con todas las lecturas que uno puede tener de esa decisión, que planteaba que lo que más obstaculizaba el asunto era que tenía que estar en la Constitución. Bueno, perfecto, entonces hagamos un plebiscito. Tampoco llegó a los votos suficientes. Y otra lectura interesante era que quienes apoyaban la ley no apoyaron el plebiscito tampoco. En fin. Pero hay otro tema que tiene que ver con transparencia, porque ese podría ser el gran título, ¿no? Cuando hablamos del problema del ingreso a las intendencias, y en realidad a todo el Estado debería estar sobre la mesa, es el nombre de la transparencia, entre otras cosas. Pues resulta que el gran problema de la falta de transparencia no solo es el ingreso a la función estatal, sino, por ejemplo, todo aquello que haga el Estado con los recursos públicos. Y ahí tenés el tema de las compras, ¿no? Y el ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, plantea y tira una información que remite directamente a las compras directas hechas por la Intendencia Municipal de Montevideo. Con datos que a priori podrían ser realmente alarmantes, que inmediatamente te hacen pensar, ¿y qué pasan las otras intendencias? ¿Cómo funciona la cosa? Porque así como muchas veces el Estado ignora las sugerencias o los dictámenes del Tribunal de Cuentas, a veces el TOCAF también es un elemento que no es 100% respetado o que discrecionalmente se interpreta. Bueno, vamos a repasar qué responde la Intendencia de Montevideo, el Director de Desarrollo Económico, Gustavo Cabrera, ante esto que plantea Martín Lema, y es que el 98% de las compras que realizó la Intendencia de Montevideo del 2014 al 2019 es... Del 2019 al 2023. Al revés, del 2019 al 2023, pasan por compras directas. Y vos decís, no, pero ¿cómo puede ser? Que solo un 2% cumpla con lo establecido por el TOCAF. ¿Cuántas de esas 98% de compras en realidad pueden justificarse dentro de lo que es ese capítulo de por urgencias o situaciones no previstas? Bueno, la respuesta que da el Director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo es la siguiente, mirá. El diputado denunció abuso en contrataciones directas, así como de elección de proveedores en forma discrecional. La Intendencia de Montevideo respondió que todos los procedimientos estuvieron ajustados a la normativa vigente de compras estatales. La Intendencia de Montevideo tiene, al igual que el resto del Estado, la mayor parte de sus procedimientos como compras directas, pero la mayor parte del monto de su presupuesto que gasta, del 95%, son las citaciones públicas abreviadas. El diputado Martín Lema divulgó este martes datos del Observatorio de Compras Estatales, que indican que el 94% de las compras que hizo la Administración Departamental en 2023 fueron directas y 4% por excepción. Tan solo 2% fueron por procedimientos competitivos, señaló Lema. Consultado por Telemundo, el diputado dijo que es un abuso de contrataciones a dedo, independientemente de la legalidad o no de las compras. Una cosa son la cantidad de procedimientos y otra cosa son los montos. La Intendencia de Montevideo, al igual que buena parte del Estado, tiene un montón de procedimientos de compra que están por debajo de ese monto, lo cual es un aspecto totalmente legal y que se hace. En general, los procedimientos, la mayor parte de los procedimientos, se hacen por esa vía. Muy bien, y nos está acompañando el Edith del Frente Amplio en Montevideo, Nicolás Laza. Muchas gracias por estarnos acompañando en este momento un primero de mayo. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras en este día. Bueno, muy bien. Nos sumamos, por supuesto, a ese saludo. Lo hicimos, ¿no? Nos dijimos, nos saludamos en el arranque. Sí, ahí está. Bien. Vamos a tratar de contextualizar un poco la información que surge tanto del Observatorio de Compras Directas, ¿no? Que es el insumo que utiliza el senador Martín Lema para plantear el tema sobre la mesa. Diputado. El diputado, perdón, ex ministro, sí. Perdón, perdón. No, no, dale la jerarquía que tiene. Sí, está correcto. Al lugar, al lugar. Bueno, lo mismo, busquemos contextualizar la respuesta que da el director de desarrollo de la Intendencia. ¿Cuál es su primera reflexión sobre el tema? Al lugar de estar hablando de esto, ¿está bien ponerlo sobre la mesa? ¿Está bien analizarlo? Yo creo que es necesario, que es interesante, más allá de cuáles son las motivaciones que pueden haber llevado al diputado Lema a poner esto sobre la mesa. Pero me parece que tiene un componente que si abordamos con seriedad el asunto, puede tener derivaciones pedagógicas para el resto de la sociedad. Yo creo que concretamente se construyó una noticia a partir de nada y ahora podemos intercambiar a ver cuál es el aspecto noticioso, digamos. Bueno, ¿es nada la lectura de 98% compras directas? Pero vamos, por eso, si nosotros nos metemos en el tema, el problema que son las compras directas es un elemento, es una forma que está, que es absolutamente lícita. Es decir, no tiene ningún componente de ilicitud. Entonces, si vamos por el camino, que tampoco es la compra directa, necesito algo y te digo, vos me lo tenés que, te lo compro a vos. No ese es el procedimiento, no ese es el mecanismo. Hay otro mecanismo que me parece que es importante. Por eso decía, si lo tomamos en serio, y esto lo aprovechamos este debate, para poder nivelar información en toda la sociedad, porque creo que parte de lo que ocurre con esto es una voluntad de escandalizar para poder llevar agua para el molino de Lema en su campaña hacia la Intendencia de Montevideo el año que viene, un poco precipitada, pero la verdad que yo, más allá de la intención que pueda haber tenido, yo le agradezco porque me parece que es una oportunidad que nos da a todos de poder tratar de salirnos de nuestros esquemas, de lo que nosotros conocemos, y poder entender cómo funciona el Estado, que es un ejercicio que todos y todas vamos haciendo. A mí me tocó asumir por primera vez la tarea de la Junta Departamental en este periodo, y desde el primer año fui el presidente de la Comisión de Presupuestos. Cuando empecé a familiarizarme con los números que se manejaban, me escandalicé. Pero claro, si uno viene con el chip de una economía doméstica, uno ve un millón de pesos y dice, esto es un montón. Perdón, ahora, cuando uno va a analizar cómo funciona el Estado, ya los números no parecen tan llamativos como se ven desde el living de una casa. Entonces, concretamente, no hay ningún tema... Pero justamente saber cómo funciona el Estado. Creo que Cabrera dijo no saber cómo funcionaba, y es más, señaló que casi la totalidad de las compras se hacían por un proceso licitatorio de lista abreviada contra esos perentes. Sí, acá... Eso no es compra directa. O sea, lo que está diciendo se contradice con lo que arroja el observatorio. El planteo, me parece que también hay dos formas de comparar. Digo, porque yo creo que lo peor que se puede hacer en estos contextos es decir una parte de la realidad ocultando otra. Bienvenida a la televisión. No, pero se puede hacer... Yo puedo decir ahora, por ejemplo, que el Mides desembolsó en lema 11 millones y medio. No estoy mintiendo. La gente se escandalizaría. Diría, es un disparate. No, 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 pero espere, espere. ¿Cómo en lema? En lema. En el ministro. El Mides desembolsó 11 millones y medio de pesos en Martín Lema. Pero qué quiere decir Martín Lema. No, pero es que no tiene sentido decir eso. Pues tiene sentido, porque es lo que cobró él por sueldo. Ahora, no puedo hacer política con eso, ¿verdad? Es absolutamente ridículo plantear que el ministro cobró su sueldo, si yo te tiro el número, es escandaloso para una economía doméstica. Yo lo que digo es, en este caso... Bueno, pero habría que ver cuánto ganan todos los demás ministros. Pero ganan igual. Por eso, yo lo que estoy poniendo es un ejemplo ridículo, que jamás lo diría. Lo que digo es, si el objetivo es escandalizar, tirás un número, tirás un porcentaje... A nivel de todo el país, entiendo lo que dice, toda la forma de comprar que tienen las intendencias en todo el país. Sí, no solamente las intendencias. Pero por eso, si nosotros vamos y abrimos los datos, porque él llega a ese 98%, la totalidad varía, depende, que eso es de las compras. No quiere decir que sea de los montos, ¿no? Porque había aproximadamente unas 15.000 compras en la intendencia anuales. Él lo que habla es, de esas 15.000, el 94, 98%, depende del año, son por la modalidad de compras directas. Pero, cuando uno va a los montos que desembolsa, en realidad ese número baja a la mitad, por ejemplo. Es decir, terminan siendo más del monto que se destina para licitaciones, que para compras directas o compras por excepción. Digo, acá, yo por eso relativizo y nos invito a todos a mirar el tema con seriedad, porque si tirás un número al tuntún, pierde sentido. Por otra parte, las compras directas, que me parece que es interesante, van a un proceso en donde se ofertan precios, en donde se eligen, en donde, si hay algo raro, los contadores delegados del Tribunal de Cuentas los pueden observar, el Tribunal de Cuentas después lo observa, si los gastos se reiteran, tienen una instancia, en donde van a la Junta Departamental, los trata la Comisión de Presupuestos, y la Comisión de Presupuestos, como dije, me tocó presidirla los primeros años, nunca tuvo ningún inconveniente con los gastos. Es decir, nunca llevamos más allá, porque nunca encontramos nada raro. Siempre tuvimos un acuerdo, incluso con los distintos coordinadores de las bancadas de los distintos partidos, en donde nos dábamos, si había algún expediente que generaba alguna duda, bueno, nos damos un tiempito más, no teníamos ningún apuro en darle archivo ni nada por el estilo. Ahora, ¿todo eso no sucedió? Entonces, ¿cuál es el problema? Estaba hablando de números, Laza, perdóname que lo interrumpí. Perdóname que no te escucho bien. Estaba hablando de números recién, ¿no? Haciendo una... Ayudándonos a analizar o poner la mirada de una manera más justa o más honesta. Entonces, decía, bueno, hay que ver a qué se refiere con eso del 94-98% y hablaba de los montos invertidos o que se invierten en la intendencia. Acá en el informe que plantea, en el documento que aporta Martín Lema, dice que desde el año 2019 a la fecha la intendencia destinó aproximadamente 250.000... 250 millones de dólares. 250 millones de dólares en compras directas y por excepción. Entonces, ¿cuánto es lo que va en monto? ¿Cuánto es lo que se ha invertido licitación mediante? Bueno, a mí me parece que lo importante es tener, sobre todo para tener elementos de comparación, él hace una suerte de dólares constantes que es medio raro, pero más allá de eso, son 250 millones en... Si sumás todos los presupuestos de la intendencia del 2019 hasta esta fecha, te va a dar que son 250 en 4.000. Es decir, aproximadamente las compras directas equivalen a un 6%, 6 con algo del presupuesto de la intendencia. Digo porque, claro, si vos te quedás con el 94, decís de cada 10 pesos que se gastan, hay 9 que son en compras directas. No es así. De cada 100 pesos que gastó la intendencia, en el caso de las compras directas, estamos hablando de poquito más de 6. Entonces, hay que poner los números en su contexto y si queremos hacer otro tipo de comparaciones... Por eso a mí me interesa saber, obviamente, no está acá Martín Lema para preguntarle, bueno, ¿cuál fue tu verdadera intención con esto? Estamos cuestionando el recurso, las compras directas, porque si la discusión es una discusión sobre si son lícitas o no son lícitas, todos estos procesos no tienen nada ilícito, fueron controlados por todos los mecanismos constitucionales. Bueno, más o menos, porque fueron observados algunas por el Tribunal de Cuentas y no se les presta ninguna atención al Tribunal de Cuentas, ¿no? No, se observan y pueden llegar, pueden reiterarse los gastos, pueden corregirse, muchas veces esas cosas a nosotros no llegan e incluso después terminan en la Junta Departamental. Igual le concedo que nadie, el Tribunal de Cuentas muchas veces queda como invisible, ¿no? Y no es, no quería decirlo así, y lo hacen todos los partidos políticos. Pero, a ver, más allá de eso, yo creo que se le presta atención al Tribunal de Cuentas y que hay que hacerlo teniendo, digo, saquemos capaz un poco la cuestión más anecdótica de esta noticia, sino por el concepto y, digamos, la presentación que vos le diste, que se le dio a este espacio, que tiene que ver con la transparencia. Entonces, yo digo, no hay nada ilícito, si hay alguna denuncia que hay que hacer, no es una denuncia, lo que hizo ayer es una denuncia política en última instancia y tampoco se justifica, queremos ir al terreno político... ¿Es un golpe por elevación a una de las precandidatas del Frente Amplio? Y si es por elevación le salió mal. ¿Por qué? Y le salió mal porque no tiene con qué compararse. ¿Cuál es el problema de Lema? A ver, yo digo, el problema de Martín Lema, que no lo quiero personalizar porque esto creo que tiene que ver con una estrategia colectiva, son las compras directas. ¿Le parece que hay mucho dinero que se da hasta en compras directas? Yo les cuento a todos y todas que en la LUC se trató de regular el monto de las compras directas y se planteó que eran 200 mil pesos, por ejemplo. Que eran hasta 200 mil pesos, estamos hablando de cada compra. Sí. El propio gobierno, es decir, esta misma coalición, esto con la LUC en julio del 20, en el presupuesto quinquenal, sobre fines de año, introduce una modificación elevando excepcionalmente para los gobiernos departamentales, o sea, una excepción exclusivamente para los gobiernos departamentales, planteando que ese monto, ese máximo, subiera hasta 750 mil. Es decir, y esto fue iniciativa de los propios intendentes del gobierno, no fue ni el Frente Amplio, ninguno de las tres intendencias. Pero, ¿entiende por qué o no advierte por qué se hizo esa modificación? ¿Por qué se hizo la modificación? Desconozco, fue iniciativa y... ¿Se acuerda que hubo una pandemia, no? Entonces, que generó un montón de situaciones de urgencia, no previstas. Se terminó la pandemia y esto sigue vigente. No fue una medida transitoria como las colaboraciones especiales. Que siga vigente es... No estuvo asociado a la emergencia sanitaria. Es cuestionable que siga vigente. Ahora, bien, volviendo a lo mismo, el 6% que usted plantea, ¿no? ¿Del presupuesto o de las compras, de nuevo? Yo lo que estoy comparando son las compras en relación al presupuesto de la intendencia. Por eso digo, el problema son las compras, el problema son los topes que tienen las compras. No se justifica que Martín Lema se sorprenda cuando el propio gobierno propuso elevar el monto. A Martín Lema tampoco le puede sorprender este 6% que tiene la intendencia cuando el Mides tuvo el 10% en el 2022, por ejemplo. Es decir, tuvo un 50% más que la intendencia de Montevideo. Entonces, a mí no me cierra por ningún lado si de cada 10 pesos que gastó el Mides en el año 2022, uno lo hizo en compras directas, a mí no me cierra que le sorprenda. O sea, yo creo que acá hay una operación política que lo que me preocupa es que se termina bastardeando la política en general y da esta idea... La oportunidad es realmente conversar del tema de fondo que es qué hacemos con las compras directas, cómo se están manejando, cómo... Bien. Otro aspecto que señala lo que plantea Martín Lema, trasciende la compra directa en cuanto a si fue abusiva o no, si hubo exceso o no, y lo relaciona a el objeto de la compra directa. Y ahí es donde plantea otro asunto, porque una cosa es la compra directa en cuestiones, no sé, que de verdad pueden caberle a la excepción que está prevista hasta por el TOCAF, y otra distinta es cuando remite a asuntos que son el objeto mismo de la propia intendencia. O sea, gastar en compras directas en limpieza no tendría demasiada justificación. ¿Sobre eso qué opina? Eso es discutible, pero a ver, también me parece que para que toda la ciudadanía lo sepa, incluso estamos discutiendo, dentro de estas compras directas que están en BOA y en debate, están incluidas las compras directas que hacen los municipios. También lo digo porque hay tres municipios administrados por el Partido Nacional. Entonces, está cuestionando también que, por ejemplo, los municipios del Partido Nacional estén realizando compras directas para limpieza. La cooperativa, concretamente la que criticó y señaló con nombre y apellido en la jornada de ayer Martín Lema, es una cooperativa que ha trabajado para el municipio B, del Partido Nacional, en tareas de barrido. En algún caso a través de compras directas y en otros casos a través de licitaciones abreviadas. Entonces, yo realmente cuando uno empieza a desmenuzar no encuentra cuál es el inconveniente. La cooperativa, vos con vos, una cooperativa que tengo entendido es una cooperativa social, ahí está, muy funcional, con militancia abierta del Frente Amplio, ¿eso no importa? Las cooperativas, las empresas, yo creo que acá, la pregunta que nos podemos hacer, porque ¿cuál es el inconveniente? ¿Hay algo raro en todo el proceso? ¿Hubo una adjudicación en algún caso? Aparte, en este caso, te estoy planteando, esa misma cooperativa la contrató el Partido Nacional en el municipio B. Entonces, es un problema si la contratan en el A y está todo bien si la contratan en el E. Bueno, es la que venía trabajando para la Intendencia hace mucho tiempo también. En el E, la única vez que ganó el Frente Amplio fue en el primer periodo, después viene dos periodos del Partido Nacional. ¿Qué posibilidad tienen los municipios de contratar gente nueva o hacer una licitación? Yo creo que ahí los objetivos... Bueno, no pueden. ...de si los servicios sí. Y en el caso concreto, que vos me preguntabas hace unos minutos, me decías, bueno, las tareas de limpieza. Bueno, pero las tareas de limpieza, y sobre todo, depende de qué tipo, pero las que están vinculadas al barrio, que han sido diversas estrategias en todo el territorio, hay equipos municipales, hay contratación de cooperativas, y hay contratación de empresas también. Yo creo que si nosotros vamos a qué tipo de contrataciones hacemos, y si hay determinados servicios que se deberían municipalizar 100%, ese es un debate que me interesa, pero es otro debate. Es otro. Me explico, es otro debate. Porque ese debate a mí me parece muy interesante, cuando me tocó presidir la Comisión de Presupuestos y Valeria estaba en Adión, pudimos debatir, la escuché con muchísimo respeto, como siempre, en los planteos que tenían que ver con la municipalización y con reclamos que son históricos de Adión, y que a mí me parecen muy legítimos. Ahora, no es el planteo que está haciendo Martín Lema con la denuncia de ayer. Entonces, yo creo que, si nosotros tiramos un tema arriba de la mesa que nos permite a todos y todas nivelar información, comprenderlo mejor, no escandalizarnos, y poder aportar, a mí me parece que ese es un camino que es mega válido. Bien. Pero no creo que haya sido la intención porque nadie se va mejor formado de esto. Bueno, lo estamos escuchando. Sí, pero porque por suerte podemos contraponer voces en el sentido de que el planteo que hizo ayer, realmente lo que dejó fue un manto de duda sobre una administración que en realidad no estaba cuestionada por ningún lado. Bien, pero no entiende que es legítimo que hay un manto de duda y que está bien que haya un manto de duda porque nuestra tarea como ciudadanos no es bajar la cabeza y decir que todo está... Es cuestionar. Totalmente de acuerdo. Bueno, y vaya que tenemos razones para cuestionar el verdadero propósito y objetivo de transparencia que tiene el sistema político en general. Cuando no han logrado aprobar una ley de financiamiento de partidos, cuando no han logrado... Totalmente. ...de decidirse en cuanto al ingreso al Estado y cuando... Bueno, ahora surge además el tema de las compras directas. Si me permite, vamos a abrir al panel. ¿Sí? Bueno, fuiste mencionada, París, además, estás trabajando con Martín Lema, o sea que tenés bastante insumo del porqué de fondo de lo que presenta el diputado Lema. Sí, me parece muy importante con lo que planteaba el Edil, también nos conocemos hace bastante tiempo, de que en realidad el objetivo no es el que está planteando el Edil, el objetivo de este informe tiene que ver con la evaluación de la gestión y lo que está pasando con la gestión de la Intendencia de Montevideo, no poner en debate las compras directas, porque las compras directas todos sabemos que existen. Creo que de hecho a la Intendencia le cuesta mucho dar un argumento de por qué se maneja de esta forma, por eso no salió ni siquiera el Intendente o la Intendenta Carolina Cose, que sigue siendo Intendenta, a dar explicaciones sobre esto. La realidad es que acá lo que se está evaluando es la gestión. Son 35 años de una misma administración que repite de forma sistemática procesos de compra directa y por excepción en cosas que ya tendrían que estar resueltas, no son cosas que aparecen de urgencia. Es reiteración, tras reiteración, tras reiteración y sobre todo en un área que está vinculada a la limpieza, donde la Intendencia tiene más de medio millón de reclamos al año. Entonces, ¿no hay una posibilidad por parte de la Intendencia de Montevideo de planificar lo que va a ser, cómo se va a manejar después de 35 años de gestión? Entonces yo creo que la evaluación en realidad no viene direccionada a esta parte. Siendo totalmente sinceros, el informe del observatorio es contundente y no habla del 5% del presupuesto. Habla del 47% del presupuesto. El 5% lo plantea el director. Está leyendo mal el número. El director plantea el 5%. No, no estoy leyendo mal el número. Lo que pasa es que las compras por excepción también entran en este recuadro y el recuadro es claro. Además, además, yo no creo que pequen de inocentes, pero cuando hablan del presupuesto, estamos hablando de los procedimientos de compra y cuánto del presupuesto de la Intendencia va a compras. Tú me hablas del presupuesto general. ¿Qué tiene que ver lo que la Intendencia gasta en salarios? Que es prácticamente el 50% del presupuesto de la Intendencia con lo que estamos hablando que es con la previsión de la gestión. No tiene absolutamente nada que ver y la mitad del presupuesto de la Intendencia de Montevideo se va en salario. Tengo dos preguntas. ¿Usted tiene discriminado el número del presupuesto que va para compras de la Intendencia del presupuesto en comparación con el presupuesto general? No tengo el número afinado ahora. Nos faltan los datos. En unos meses ya vamos a tener los más recientes del 20 de este año que nos toca analizar. Pero a mí me parece que acá es una cuestión metodológica. Yo cuando comparamos las compras directas las comparamos en relación al dinero que gasta el organismo. No, pero le parece lógico una cosa es el dinero planteado y reservado para compras y otro el que se descarta porque es el fijo es el previsible que es el de los salarios por ejemplo. El fijo va variando también. Del total de compras el 47% se hace en este mecanismo. Por lo tanto estamos hablando de casi la mitad del presupuesto que se utiliza en compras después de 35 años consecutivos de gestión se hace con esta metodología. Por lo tanto creo que lo que demuestra es la falta de previsión los problemas en la gestión y los pésimos resultados. Tú no tenés un millón casi medio millón de reclamos vinculados a la recolección si tenés una buena gestión. Es inexplicable lo que sucede. Y algo que te quiero aclarar también el municipio E la administración del Partido Nacional sacó a vos con vos por mal rendimiento. Para poner a la ley también te puedo decir que vos con vos se ha llevado 5 millones de dólares con observaciones que a la Intendencia obviamente no le interesan las observaciones y le siguen adjudicando. Y además es una cooperativa que va a estar en sus redes sociales para dar su militancia. Permítame volver el problema al eje fundamental. Yo entiendo que lo de las contrataciones de cooperativas amigas viene siendo o en ex amigas es un problema y que lo tienen todos los partidos evidentemente. Pero no desviarnos de este eje porque más allá de lo que puedan ser las evidentes connotaciones de intencionalidades políticas porque estamos en un contexto de elecciones sacando eso de lado que pasa en todo nada escapa a esas intencionalidades. Vamos a lo de fondo. Usted refuta y plantea que se está haciendo sin honestidad o sin conocimiento de la cosa la denuncia de que el 98% de las compras fueron de manera directa usted que utiliza como contrapartida no se está comparando contra un presupuesto que no se conoce el presupuesto general es tal de nuevo cuando hablamos de abuso o no abuso exceso o no exceso nadie habla de indicitud abuso o no abuso de compras directas ¿le parece que hay que hacerlo contra el presupuesto general de la intendencia o contra el presupuesto que se asigna para compras? Yo estoy convencido que se tiene que hacer en relación a la foto presupuestal para mí eso se me hace evidente y para aclarar porque yo dije lo dije en la intervención del arranque hay que ver cuál es el número que se comparte porque ese 94% o 98% depende del año es de las compras es de la cantidad de compras si nosotros eligiéramos el número no de la cantidad sino del peso relativo eso baja a la mitad que es el mismo número que dijo ahora o sea lo dije el mismo número ese 47% yo no dije una cosa distinta lo que digo es hay que analizar eso en el contexto del presupuesto de cada organismo por eso es importante compararlo con otras intendencias por eso es importante compararlo con otros organismos del Estado y les puse un ejemplo concreto el problema son las compras directas no parece ser las compras directas porque todo esto tiene un montón de controles que hasta ahora se han sorteado todos sin inconvenientes y si vamos al propio ejemplo del organismo en el que estuvo al frente el denunciante de esta situación yo te digo que utilizo el mismo dato y tuvieron un 50% más de compras directas concretamente en el año 2022 son organismos que perdóneme con todo respeto no podrían compararse no me parece que no son organismos comparables tenemos que hacer una pausa a la vuelta me lo contesta ya venimos tengo que hacer la pausa por una cuestión de orden comercial ya venimos